La empresa empresadora de energía, el ministro de la Región, presentado por su gerente local, el Evo Justo, el señor alcalde y también por el representante comercial, es un convenio que beneficia básicamente la localidad de la Cácerca, de acuerdo al tenor que hemos alcanzado, porque mediante el mismo, Kenosa va a realizar la capacitación al personal de serenado de manera tal que ellos puedan identificar los sectores, lugares donde hay, aquí un tipo de urbinarios que se han amagado, donde hay alguna falla eléctrica, donde hay algún conveniente de energía, de manera tal que se pueda notificar a Enosa, la cual, leo textual, la Cráusula Sexta, señala que a través de su personal atenderá las llamadas telefónicas y va a tener un día útil, tres días hábiles para hacer la reposición en caso de inexistencia de lámpara, lámparas amadoradas y diez días calentables en el caso de un castro urbano. Todo lo que supone el cambio de luminarias, de paseo oral, de raquete, todo ello, después un trabajo que va a generar a Enosa y que va a ejecutar el beneficio de Catacabas. Esto es el objetivo de este convenio de cooperación interinstitucional que, reitero, va a facilitar el acceso al servicio del educado público celebrado en el Centro Noroeste y la Municipalidad de Citán de Catacabas.